Buenos días, buenos días, buenos días mi gente, llegó el fin de semana, hoy es sábado 1 de julio 2017, un mes nuevo, todo nuevo. Mi gente, yo creo que ustedes deben de apoyar estos astrólogos que trabajan horas y horas gratis para ti. Para tu bienestar, dale a me gusta, suscríbete al canal, compártelo y cuando te salga la campanita, dale para que todos los días te lleguen las notificaciones. Muchas horas de trabajo para ti totalmente gratis. ¿Por qué no le da a me gusta? Apoya nuestro trabajo. Gracias. Así es que felicidades en el día de ayer hasta Palette se sacaron. Así es que felicidades para las personas que acertaron con el 97, con el 33 y además siguen demostrando los astrólogos del gobierno de la línea que están inalcanzable. Felicidades. Felicidades. Recuérdelo bien. A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Hoy será un sábado inolvidable para la historia, paciencia, tranquilidad y sobre todo mucha disciplina para el triunfo de ustedes. Vámonos con los numeritos más caliente de los astrólogos. El número 1 dice que el 69, el 04, 03, 98 y el 93, el super peligroso 93. El número 2 dice que el 38, 94, 56, 06, 46. Las parejas, par de 8, par de 6 y 11. Aquí están los Palette, los Palette, los Palette recomendado por los astrólogos inalcanzable del gobierno de la línea. Mírelo bien, mírelo bien.